Las zonas como solicita la demolición de tarro por finca, nosotros iniciamos un proceso, puede ser que en el propio año de la finca que este mismo para las condiciones se acerca a la dirección de las públicas de la dirección de desarrollo urbano y iniciamos el proceso para la demolición, esto es como poder la pobreza, hay otros casos donde no se encuentra proyectado, pero que la de la ciudad está aclamando por este tipo de servicio de tarro por finca. El proceso de distribución de las comunidades que se han de a la ir y de la generación y de la comunidad se han de a la coche, y entonces la de la dirección de la dirección de las servicios públicos municipales lleva a cabo recorridos para identificar cualquier enguegra que represente un riesgo a la comunidad y poder iniciar los movimientos de la comunidad. en el proceso para reducir el mismo dato mejor que la propia población.